¡Chucato! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Solo han pasado tres años Desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto, amigos, él conoció Siempre adelante, inspirado en su dios Con su canal, finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar, que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Oh, oh, oh, oh! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicie Y que hago una serie con el nuevo explote Pateria, marcito y en dos compas entré Ahora somos Vendelkian, YouTube Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Aportando tu granito Aportando tu granito Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar Por el miedo del jamor Y la amistad Surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor Salta al ruedo Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Sin duda mi pasión es más fuerte Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Guau Diamantito